hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro de hot wheels y es otro más de mis autos a escala y bueno el que vamos a revisar a continuación será el alpine a 110 cap versión hot wheels bueno acá pueden ver a este autito tal cual les dije este cup es marca alpine y es modelo a 110 y bueno como todos sabemos la marca alpine es la marca de automóviles deportivos y de y de automóviles de carreras de la del grupo renault y bueno como todos sabemos y aparte de estar y aparte de ser marca hermana de de renault también es marca hermana de nissan e infiniti también dacia también está la marca también están también está la la surcoreana renault samsung y también está y también está asociada y también está asociada a la rusa salada entre otras bueno esta es la versión del año está la versión actual del a 110 está basada en el modelo que se fabricó en el modelo en el modelo deportivo que déjenme ver acá en la internet perdón y se me cayó si se me cayó lo voy a dejar ahí la la primera la primera la primera generación se fabricó entre los años 1961 y 1978 y también recordemos que tuvo esta misma esta esta misma versión tuvo tuvo una versión de de rally precisamente y bueno 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 además recordemos que recordemos que el alpine recordemos que el alpine a 110 en su versión de de 2017 tiene las siguientes especificaciones que les voy a mencionar como aceleración como aceleración como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tiene 4,4 segundos su velocidad máxima de 250 kilómetros por hora también su mecánica bueno tiene dirección hidráulica con cremallera y piñón tiene una caja de transmisión de tiene una caja de transmisión semi automática de 7 velocidades 7 marchas y de doble embriague su planta motriz bueno tiene como potencia de entre de entre 252 a 292 cb como par máximo tiene 320 nm lo que lo hace tener lo hace tener 236 libras por pie de torque eso a eso es equivalente su motor es un motor TCE M5P turbo de que tiene que tiene como cilindrada 100 mil 798 centímetros cúbicos lo que equivale a tener a 1,8 litros y es de cuatro cilindros en línea sus competidores son los siguientes el italiano alfa romeo 4c los alemanes vmv z4 audi tt mercedes clase s s lc lo y el y el porche caiman sí y también el porche caiman y los japoneses nissan fair lady y el toyota gt 86 o subaru vrz bueno y además también recordarles que a partir de el año siguiente la escudería renault se va a llamar alpine f1 team y renault va a volver a pasar como motorista en la fórmula 1 y y bueno bueno y también recordarles que alpine también va a participar en la nueva categoría la nueva categoría del campeonato mundial de resistencia de de hypercars bueno no solamente en el mundial de resistencia en el campeonato mundial de resistencia también incluidas esas las 24 horas de le mans bueno eso es lo que yo sé eso es lo que yo sé de la marca alpine y todo eso bueno y acá pueden ver a este auto bueno podemos ver que esta unidad es de color de color plateado con toques en naranja como ustedes pueden apreciar podemos ver bueno podemos ver que están simuladas las puertas podemos ver que está simulado también la tata simulada también la tapa el tanque combustible podemos ver que en en el grafite que está en color naranja podemos ver un número 36 podemos ver que tiene sus ruedas en color negro sus si sus ruedas sus llantas son de color negro podemos ver que bueno no posee retrovisores podemos ver que tiene como ver que tiene detallados los los faros podemos ver que están detallados también pero no con pintura los faros auxiliares también podemos ver que está simulado también el espacio para la placa matrícula la placa patente la parrilla también está simulado el capó bueno hacia adentro se puede ver lo lo que más se puede ver hacia adentro es el como si lo esto lo que más se puede ver hacia adentro es el cuadro de instrumentos y el manubrio el volante en realidad este es el en realidad este es el capó no en realidad esto no es el capó en realidad este es el maletero porque este tiene profusión central trasera tiene un motor central trasero este auto y bueno podemos ver que están simuladas las luces posteriores también el espacio para la placa matrícula placa patente trasera sus escapes también los tienen su escape también lo tiene simulado y bueno y además es un auto de dos asientos muy muy bonito este auto bueno además podemos ver que las las ruedas pueden moverse libremente y eso y eso hace que gire libremente el auto y bueno para recomendarlo se lo recomiendo a cada uno a cada uno de los fanáticos de la marca hot wheels ya los que son fanáticos de otras marcas de autos a escala también se lo recomiendo 100% bueno también decirles que también se lo recomiendo antes de decirle lo demás también se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de los automóviles deportivos cupé y de y de cualquier otro y de cualquier otro tipo de auto también se lo recomiendo 100% y bueno y también decirles que este me costó como mil y tanto no me acuerdo bien el precio en un supermercado acá en santiago acá en santiago de chile me costó bien barato como todos los hot wheels con tamaño reducido me costó bien barato y bueno y además y además estuve bien enamorado de este auto desde la primera vez que lo vi y bueno y ahora con esto cierro este vídeo recuerden por favor al ver este vídeo review de comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal también de activar la campanita de notificaciones y compartir cada vídeo review creado por mí y ahora con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao